¡Órale! ¡Órale, wey! Pues... Tampoco tengo tanta vida, ¿eh? Aunque sí que está lleno de cosas, pero de vida... ¡Ah! No, amigos, eso que le den por culo, sinceramente. O sea, paso. A ver, un momento. Tengo la ligera sensación de que... ¿Se me ha olvidado algo? Puede ser. Lo estoy pensando. ¿Se me ha olvidado algo? Creo que sí. Un tesoro. ¿Dónde se me ha olvidado, tío? ¡Ah, no, 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 no! Estás borracho, Big. De nuevo. ¿Y qué? Sí, estoy borracho. Así que, amigos, este es el primer mod que jugué. Que, por cierto, tiene también parte de... De Ada Wong en Separate Ways. Tiene ahí su parte. Y es más... Yo la recuerdo más complicada y más hija de puta. Y me acuerdo que hice... Ese mod lo hice enfermo. Y me dio igual. A día de hoy no grabaría enfermo, sinceramente. Pero, joder, tío, las texturas son... No lo voy a cambiar, ¿vale? Lo siento. Me gusta... Me gusta ver de dónde viene el juego. Dios santo. ¡Ey! ¡Hostia, no me acordaba! ¡Os lo juro! ¡Uy! No me acordaba. Tío, no me acordaba de esta gente. No me acordaba. Ya... Eh, tío. Ay, ¿de dónde salgo? ¿Dónde aparezco? Que no me acordaba de esa gente, tío. Me cago en la puta. Yo iba ni más feliz. Este... ¿Hemos hecho algo con este, señor? Sí, sí, sí. Sí, hemos hecho. Joder. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo bonero. Me cago en la puta. Pues eso, me acuerdo que hice... Lo hice enfermo. Estaba... O sea, enfermo. Resfriado. Porque yo enfermo... Enfermo no me pongo. Me resfrio y eso. Pero yo de tener fiebre y esas cosas. Madre mía. Yo hace... No recuerdo. Creo que una vez... Hace... 12 años o más. Tuve unas décimas. Pero esa fiebre que incluso disfrutas. Que dices... Estoy... Y ya, pero enfermo, enfermo, enfermo. Enfermo de estar mal, mal, mal. No sé. No sé, Vic. No sé, Vic. Tú sabrás. Yo no puedo saber. Hostia, es que esta parte... Hace tanto tiempo... Hay partes que hace tanto tiempo que no las hago normal. Que ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado amar también. Ya no sé amar a un hombre de verdad. A ver, hijos de puta. A ver, tú. Muchochito. Hola. Y tú. Con pistolita. Vale. Eh. 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 Eso es el amor y... Esto es la vida. Me pasa el muel. Tú, 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 tú. Ah, no. Aquí no está. Ala. Que os jodan. Eh. Eh. Ah, mierda. No veo. Puntero no se ve bien, eh. Acostumbrado al HD. Esto. Sí, mató mujeres en un juego, sí. Es lo mejor del mod. Matar mujeres. Uf. Los otros dos. Ah, ya no son tres. Son un trío. Esto da igual que lo cambien por motosierres, total. De hecho, es mejor porque estos... O sea, mejor. Peor para mí porque estos te tiranachas. Eh. A ver. Ahí sí que habrá señoritos. De hecho, los estoy viendo. No, no, no. No sé. Bueno, en fin. Sí, sí, vienen. Pero vienen ya. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego hay una cosa que me hace gracia. Es que este mod es totalmente... En la isla. Todos los enemigos. No sé. Espero que no maten a Ashley. Todos los enemigos son... Megaguarris. Joder. Cago en la puta. ¿Esto qué es? ¿Una cegadora? Pues es que no la uso. Bueno, ahora voy a usar las incendiarias, eso sí. Que, o sea, que te los cambian por megaguarris. ¿Pero dónde estáis? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuánta gente! ¿Esto? ¿Esta bienvenida? ¡Qué raro! O sea, aquí no... O sea, no hay tantos enemigos como para que me pongan aquí. En fin. No diré... No lloréis. Solo morir. Los jodan. Los jodan. Los jodan. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cling, cling, 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 cling! ¡Ching! Están muy pesaditos. Un poquito de pistolita. No, 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 no. Hostia, tío, son... Voy a morir. ¿Mueren? ¿Duran un poco más? ¿Puede ser? Sí, duran más. Me encontraré aquello. Duran mucho más. ¿Hay alguien vivo? Sí. ¿Alguien más? ¿Ya? A ver... A ver... Tío, gastarme casi toda la munición siempre por... Ese dinero es como... Bueno. Y aquí, por supuesto... ¿Qué? ¡Tío, tío! Pero tío, pero tío... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Está bien. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Mueren? ¿O van a estar así todo el día? Bien, voy recargando yo. Sí me gusta. Tú, 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 tú. Bueno, he gastado mucha munición de pistola, pero... Pero, pero, pero nada. Me cago en la puta, tío. Tú... Te quedas aquí. ¿Vale? Si viene un motosierris... Eres un barril. Tú. ¡A la mierda! Mientras solo seas tú. Y en Separate Waste vais a flipar. O sea, ese sí que es... A mí me resultó jodido. No recuerdo muy bien, ¿vale? Porque los traumas... ¡Me cago en todo! ¡Voy a morir! Uf. Menos mal que él es un poco... Y yo un poco... Ah, entonces... Ah. Ah. Ya. 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 Hostia, no me he... Y... Que tonto fue ahí, tío. Por, por, por hacerle imbécil. ¡Pfff! ¿Dónde estoy? Estupendo. Pues, pues estupendo. ¿Pero vienen todos? No, no vienen todos. Bueno, Ashley se va a quedar aquí. Esto no podía pillarlo. Esto sí. ¿Tú te quedas aquí? ¿Te quedó claro? ¿Vienen todos? No vienen todos. Sé que están ahí. No sé si están abajo. Abajo no, han venido todos de arriba. Hola. No habéis metido a nadie. Hay un buhonero sexy aquí. Munición sexy también. Aquí no hay nadie. No. Estupendo. Pues... Me seguís preguntando. Tuve un problema, un fallo... Bueno, un problema. No hay ningún problema. Simplemente me equivoqué. Me pasaron el mod Welcome to Dark. O The Dark. Pero no es el mod Welcome to Dark. Oye, aquí no había más gente antes, tío. O sea, ¿qué ha pasado? Están arriba todos. Oye, ahí había dinero antes y ahora no hay. Soy más pobre. Pues jodan. Me voy, me voy, que estos son rápidos. Pues resulta que hay un... Yo sé que mucha gente en mi canal conoce un mod que se llama Welcome... Welcome to Hell, pero el Dark Edition. Que lo ha estado subiendo a su canal. Metal Glory 666. Y dijo... Bueno, yo lo voy a ir subiendo. Y cuando termine de subir todos los modos... Que tengo que subir... Arriba, ¿qué pasa? ¿Que no viene gente? Oye, ahí, antes... Espérate, a ver si voy a subir y me va a reventar la puta cabeza. Seguramente sí. A ver. Hostia, hermano. Va, Apen. ¿Qué está pasando? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Bueno, pues dijo... Cuando yo suba todo a mi canal... Pondré el link del mod en la descripción de los vídeos. ¿Qué pasó? Que lo terminó. ¿Qué pasó? Que no subió nada. ¿Qué pasó? Que la gente se enfadó. Gente que se enfada con él. Y ahí lleva como seis meses que subió el último vídeo. Y no a... Bueno. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Todos, todos. Sí, sí, sí. Quietos, quietos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Alguno más? ¿Queda alguien vivo? Hostia, hay uno que... Hijo puta. Un rezagado. Voy a morir. Este es el de antes. Sí, este es el hijo puta de antes. ¡Oye, oye, oye! Hostia. Es que... Es que aún es una puta madre que no saltaba el cerdo puerco. Asqueroso. Ay. Bueno, ya está. Bueno, pues eso. Que dijo que le iba a subir y... Bueno, me comentó un suscriptor que no lo subió. Y que le pareció muy mal. Pues... Está muy mal eso, ¿eh? Y... Dice que lo hizo como para conseguir muchas visitas. Que la gente se suscribiera. Para que estuviera pendiente de su canal. Y subiera el mod. Y al final no lo subió. Y bueno. En fin. Yo sinceramente sí que me gustó... O sea, lo que vi. El mod sí que estaba bien. Pero tampoco me parecía... O sea, hay mejores. Para mí los de Luis Weber, por ejemplo... Poniendo la dificultad adecuada... O poniéndote las armas adecuadas... Para mí son los mejores. Los de... El... El... El Life in Hell... El Piece of Cake... Bueno, son los mismos básicamente. Con algunas... Algunos pequeños cambios. Bésame y dime que es jueves. A ver, ¿tienes algo? Para mí esos son los mejores. No, no me da nada. No hay ninguna mejora nueva. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Oh no. Oh no, hijo. Vende la TMP y sé feliz. Vale, aquí me habéis dicho de ser feliz. Pero es difícil en este mod. Bueno, acaba el pueblo. El pueblo sin duda es la parte más fácil de este mod. Vámonos. Y este señor se puede... O sea, si tiene la vida normal... Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Ah, vale, Ashley. Me olvidaba de Ashley como siempre. Como el que se olvida de un perrillo. Pero bueno, igual al muchacho le ha pasado algo. Yo eso lo digo. Hay suscriptores que me han dicho también. No solo... O sea, varios suscriptores me han dicho... Que qué mal, que no lo ha subido, que no sé qué. Yo, hombre, igual le ha pasado algo. O sea, que tampoco sabemos. No sé. Uno nunca sabe qué ha pasado, ¿eh? Hay que enfadarse. ¡No hay que enfadarse nunca, por si acaso! ¿Tú te quedas aquí? No me haces falta. ¿Y esto es normal? Esta zona es normal. Los bosses son normales. Mira cómo corre. Prepare for your death, Leon. ¡Ay, no, manches! ¡Meh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, ¿quién me habéis dicho que haga esto? Espérate. No sé por qué que haga esto. No sé, me habéis dicho, haz esto. Oye, pues yo lo hago. Que las incendiarias son su punto débil. Pero... No sé. ¡No, mierda! No, 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 no. Me he equivocado. Ah, me la suda. Pero sí, básicamente quisiera eso. Tú, muérete. Ah, no, no se muere con eso. Básicamente quisiera eso, por lo menos. Que cuando estuviera en la forma esta o... Sin piernas, cuando él venga... Como su puta madre. Yo le tiré una incendiaria al... Al... Bueno, ¿este señor qué? Al bidón. Y le hacía mucho más daño. Pero bueno, no me he acordado. Bien, bien, bien. Voy a intentar matar la pistola, ¿sabes? Me va a pegar, me va a pegar. Sí. Ay, no tengo... Sí, sí, sí tengo. Y si te meto con esto un rato... Me voy a recargar. Pero bueno. Esta de lejos... Mal, ¿eh? Eh, eh. O no estoy... Opa. Uh. Jodan. No, ya está. ¿Ya se murió? Tío. No estoy acostumbrado a que se mueran tan rápido. Normalmente llaman a la policía. 30.000. Oh my god. Y ahora tengo un montón de huequitos. Big, por favor. No sé si he debido gastar tantas incendiarias. Pero bueno, mira, ya está hecho. Demasiado hueco veo yo. Pero bueno, a ver. ¿Ya está? Ah, no, mira. Aquí no he pillado esto que es dinero. Bueno, voy a... Seguramente pienso que voy a pillar el antidisturbios. No. Sí, estoy bien. Ahora no sé qué... ¿Son garradores todos? ¿En serio, tío? Es que eso me da una pereza. O sea, todos putos garradores. O sea... ¿Todos los enemigos garradores? Buah, tío. Va a ser... Va a ser jodido, ¿eh? O sea, va a ser pesado. O sea, ¿no? Pasas de 0 a 100. O sea, este mod es así. Vale que los jefes son los mismos. Pero, tío. Pero, tío. Vamos a ver de otras formas. Tú ahora mismo no me puedes satisfacer. No tienes cosas. Podría vender los tesoros ya. Bueno, el dinero parece que no va a importar. O sea, no va a importar. Dinero no va a ser una dificultad. No va a ser un problema. Aquí el dinero... Voy a poder pillar las armas. Maletines, etc. Que, por cierto, ahora viene el maletín súper grande. Me va a venir de puta madre. Eso sí. Un momento. Vale, vale, vale. Y esta zona también se ve igual, digo yo. Espérate, voy a recargar la pistola. Porque ahora le tengo que freír el motor. Motor sexual. Vamos a ver cómo está aquí la vaina. Parece un huevo en vez de un ojo. ¿Habéis visto? Esa es la resolución del futuro. Oh, no. A ver. Bueno. Son motosierris. Vale, pero esos están ahí tranquilamente. Esos se mueren. Oh, oh. Mierda, no me acordaba. Tanto puto mod siempre. Este le pasa lo de... Sí. O sea, le disparáis y se toma por culo. Vale, ahora van a venir un montón de enemiguitos. Los voy a matar, ¿vale? Aquí conmigo, Harley. Hostia, hay dinero ahí. Y aquí también. Cinco mil. O sea, nunca se olvida ese dinero. Os va a venir bien para... Cosas. Para compraros algo bonito. Oh, 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 oh. Vale. Vais a morir todos. Vale. Vale. De hecho, es que creo que esta escopeta la voy a vender seguramente. ¿Me dais cosas? Tío. Gracias, eh. Gracias. Vale, vale. Ay, 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 ay. No punches. Vale. ¿Alguno más? Me cago en la puta. Ashley, corre. ¡No! Y el rifle también lo voy a vender seguramente. Pues esto para ti. Bueno. El rifle este lo voy a vender, creo, me parece. No sé. ¿Qué hago con este rifle? O sea, realmente no sé qué hacer con el puto rifle. Porque este alcanza mucha potencia. Pero es que el otro es muy manejable. No sé qué hacer. Je, 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 je. He muerto una vez. Oh, my God. Vale. Esta parte normal no hay aquí. O sea, tened en cuenta que aquí no debe haber ningún enemigo. En teoría no hay ningún enemigo. A ver que mire bien. Estupendo. Quiero hacer una comprobación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, no. La parte de Ashley. Uf. ¿Qué coño? La parte de Ashley, Dios mío. A ver. Ah, una armadura. ¿Qué coño? Bueno, en fin. Dos armaduras. Qué cosa más rara. Pues, amigos, el mod nos trae armaduras. ¿Os imagináis que la han cambiado ahora? Son armaduras en vez de... Sería un coñazo bastante importante, ¿eh? Lo primero... Tú. Vamos a hacer negocios. Mucho que vender, mucho que comprar, mucho que amar. Sí, dámelo todo, papi. Fuera. Tú... Me tientas, pero no. Fuera. Fuera. Esto... Mira. Esto lo siento. Bueno, fuera. Y comprar y... Hostia, ¿comprar? Ah, vale, ya he venido aquí. ¿Broken? No, esta no tiene que salir gratis, ¿o qué? Cago en la puta. Es que esto no sé qué hacer. Hostia, es que es dinero, ¿eh? No sé si esperaba tenerla gratis. Lo voy a pensar. Por supuesto. Aquí, sin tonterías. Arma antidisturbios. No sé qué hacer. Rifle... Uf, tío, es que estoy tan dubitativo. Rifle... No sé qué hacer. Adiós. Escopeta, ¿eh? Aquí sí que no sé qué hacer, porque tampoco... Bueno, vale, 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 vale. No sé. He comprado rifle, el bueno. El guapo. El que me gusta. Aquí está. Ven con papi. Bueno. ¿No? Por cierto, estoy viendo aquí que la Red 9 no tiene ni una bala. Por cierto, estoy viendo que al rifle le falta potencia. Vale. Por cierto, no sé, tío, estoy confuso. Capacidad eso sí le vendería. Le metería. Bueno, también le vendería. Vendrías a tu hijo por un poco de potencia, vieja. Mmm. Interesante. Mmm. Va. Me he quedado esta. Que tampoco es tan diferente. Si hubiera una diferencia muy, muy enorme, pues digo, va. Pero... Vale. Bueno, aquí hay armaduras. No sé por qué cojones hay armaduras. Pero bueno, no tiene ningún sentido. Pero supuestamente están cambiados, ¿eh? Por, por... Oye, aquí hay una serpiente que siempre me mordía, puede ser. Sí, hay una serpiente ahí que, bueno, que ahí se queda. Pero Vic tiene un huevo en su interior. Oh, pues me suda. Me suda el huevo. Bien, 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 bien. Oye, me he quedado con una duda. Joder, hago las cosas. Capítulo 3, 1, ya. Sí, Vic. ¡Gracias!